Noticias de la Kings League Ibai Llanos, presidente del equipo porcinos en la Kings League, reveló que sostuvo una conversación con Juan Guarnizo, presidente de Aniquiladores, para abordar la polémica generada por el fichaje de Nadir Loa. Ambos líderes de equipos expresaron su opinión sobre la importancia de preservar la amistad y el respeto entre los directivos de la liga, a pesar de los desacuerdos competitivos. Lo que me llega es que ha sido un poco de soquetón. A ver, al final, el problema que está habiendo con los OVT y con los 12 para todo el mundo es que la Kings League ha perdido un poco el norte, ¿no? Yo lo he hablado antes con Juan y le he dicho, Juan, tío, nos tenemos que relajar todos en general, que son equipos que hace seis meses no los conocía nadie y estamos hablando de traiciones, de injusticias y de puñaladas, como si fuéramos el Manchester United con el Liverpool. Durante la transmisión, Ibai compartió sus reflexiones sobre la situación y enfatizó que los conflictos deportivos no deberían ser motivo para romper las relaciones personales entre los presidentes de los equipos. Y yo creo que hay que relajarse un poco. A mí me encanta competir y me encanta ganar y lo sabes, pero está demasiado tenso. Te lo juro, hoy he hablado con Juan por teléfono y le he dicho, Juan, tío, no es normal que pueda llegar a afectarnos a cualquiera de los presidentes, a nuestra relación personal, la Kings League, el rayo de Barcelona y querer fichar a Polotelli. O sea, ¿nos estamos volviendo locos o qué? Ambos líderes coincidieron en que las rivalidades y competencias son inherentes al mundo de los deportes y que estos momentos de tensión pueden surgir en cualquier liga. Sin embargo, destacaron que lo fundamental es mantener un ambiente de respeto y apoyo mutuo para beneficio de la comunidad de la Kings League. Y ahí me incluyo, incluyo a todo el mundo. No es que yo me quede fuera, soy yo el primero. Pero bueno, al final no es culpa de un presidente o de dos, es culpa un poco de todos en general y también, en parte también, la audiencia que al final se ve un poco intoxicada por lo que nosotros hacemos y lo van viviendo muy intensamente. ¿Sabes? Sí, no, no. Me dice en el chat que ha pegado un poco rajada a Juan hoy. ¿De lo de Fran, dices? Me imagino. Bueno, al final cada uno tendrá su versión, ¿no? Tú sabes, Polo, que con este tipo de cosas cada uno tiene su versión, ¿no? Claro, claro. Siempre hay dos versiones. Igual pasa con Monjil. Yo estaba hoy hablando también con la gente del Rey de Barcelona y, bueno, pues ellos tienen una versión y Monjil tiene otra, obviamente. La polémica en torno al fichaje de Nadir Loa ha generado debates y controversias en los últimos días. Pero la postura de Ibai y Juan Guarnizo ha servido como ejemplo de cómo los líderes pueden manejar situaciones complicadas de manera madura y responsable. ¿Qué opinas? ¿Se romperá la amistad entre Ibai y Juan Guarnizo? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.